El libro del profeta Ezequiel En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo, por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego, me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo, En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perene e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río alegra a la ciudad de Dios. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Un río alegra a la ciudad de Dios. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor. Las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. Un río alegra a la ciudad de Dios. Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Quién destruye el templo de Dios será destruido por Dios? Porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Evangelio según San Juan En aquel tiempo, la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero, y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo, ¡Quíten esto de aquí! ¡No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio! Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron, ¿Qué señal nos muestras que tienes el derecho de hacer esto? ¡No! ¡Destruyan este templo! ¡Y en tres días lo levantaré! ¿Tú lo levantarás en tres días? En cuarenta y seis años fue edificado este templo. Pero el templo de que hablaba Jesús era su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. ¡No! 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 ¡No!